Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José de TecnoFanatico.com y bueno, aquí estamos con unos accesorios que he comprado para el iPhone 4, 4S, el iPad o la Samsung o cualquier tableta que sea también con bandada de capacitiva así que vamos a abrir nuestro paquete y enseñarles algunos accesorios que acabo de comprar así que ¡vamos con el video! Ok, compré estos productos en descuento dije voy a aprovechar una vez porque había un usuario uno de mis suscriptores que siempre me dice José, por favor, haz un video de algún joystick Ok, aquí está mi querido amigo, vamos a hacer la apertura de esta caja para que veas el joystick que he comprado realmente es para lo que son juegos de autos porque en el fondo es un manubrio que gracias a los sensores que tiene el iPhone pues va a permitir que tú puedas utilizarlo como si fuese un volante de un vehículo así que vamos a abrir esto y vamos a enseñarles lo que es entonces acá hay varias cosas hay un lápiz que en el fondo era bien barato y es que ¿por qué no comprarlo? por la forma que tenía que era muy, digamos, distinto al resto y después haré pues un video sobre eso acá tenemos un joystick también pequeño así que vamos a hacer el video con respecto a estos dos joysticks ¿no? puede ser que sea muy largo no, mejor vamos a hacer uno con respecto a este de acá y después haremos otro con respecto al otro así que vamos con lo que viene a ser el Gamewheel Speaker este producto acá se llama Gamewheel Speaker y viene con unos parlantes así que la experiencia de uso va a ser mucho mejor vamos a ver cómo podemos abrirlo ahí está entonces debería de ser muy interesante poder utilizarlo es chiquitito realmente no es que sea muy grande ahí ustedes pueden ver vamos a utilizar las cajas viene acá con un cable USB imagino que sea para cargar este pequeño dispositivo vamos a retirarlo aquí ustedes van a poder conectar lo que viene a ser el auricular del iPhone 4 4S ¿no? aquí están los dos parlantes en la parte de atrás ustedes tienen la batería que es recargable y de esta manera ustedes también pueden cargar su dispositivo me imagino ¿no? vamos a colocarlo acá ustedes pueden tener tienen una palanquita que lo mueven y pueden adaptarlo y eso es todo lo que vamos a hacer nosotros en este caso acá ustedes tienen aquí el botón para lo que van a hacer el cargador en caso de que ustedes perdón, ahí está tienen que reprenderlo ¿no? aparentemente la batería debe estar totalmente muerta porque no demuestra ni un signo de carga y acá ustedes pueden colocar un auricular en caso lo deseen y no quieran que haga mucho ruido al momento que ustedes están experimentando el juego entonces digamos que quieren retirar el celular simplemente jalan esta parte de aquí y con los dos ledos me imagino lo levantan como lo estoy haciendo yo vamos a lo que viene a ser el juego vamos a entrar al juego Real Racing 2 vamos a colocar nuevamente en el auricular visto como se coloca levantamos aquí y eso es todo ustedes lo dan normalmente en forma cómoda como ustedes pueden ver ahí está cargando demora no sé por qué tengo tantas cosas vamos a ver qué tal funciona entonces acá el volumen no está funcionando es porque lo tengo en mute y lo que vamos a hacer es ah ok ya entiendo es muy simple la razón por la cual no funciona es porque está conectado a lo que vienen a ser los speakers y por el hecho de que lo tenía apagado no funcionaba entonces ustedes pueden escuchar el sonido vamos a hacer una ¿se saben qué señores? vamos a hacer esto para que vean ustedes cómo funciona en el fondo el timón en un ángulo mucho mejor así que mejor vamos a un mejor ángulo ok entonces aquí estamos he bajado el volumen para que no haga mucho ruido vamos a poder cambiar la posición vamos a dejarlo en esta posición y nosotros lo que vamos a hacer es ir aquí y enseñarles más o menos a ustedes cómo funciona este volante si digo timón se burlan si digo ¿qué más? vamos a decir volante o manubrio como quieren vamos a ver y ustedes tienen ahí la experiencia en el fondo lo que hace es tener esa sensación de que uno realmente está manejando este puede ser utilizado para todos esos juegos que requieran de este tipo de movimientos ¿no? y que te van a pues dar la experiencia de uso como si estuvieras realmente manejando porque acá tienes los manos ups es por hablar mucho y es mucho más cómodo lógicamente que agarrar el dispositivo en sí ¿no? o sea ustedes están agarrando prácticamente un timón y están teniendo la experiencia como si en el fondo estuvieran manejando y ahí está y estamos en el primer puesto facilito bueno este realmente es el accesorio vamos otra vez a la mesa de de desempaquetados y explicarles un poco más con respecto de este juego bueno ¿qué les pareció? la verdad que se ve muy interesante este manubrio timón volante como ustedes quieran llamarlo para lo que viene a ser el iPhone 4 4S y acá o ver en la caja que este joystick o accesorio también funciona para el iPhone 3G 3GS 4 4S dice 5G pero no sé de dónde sacan 5G vamos a enseñar absolutamente las opciones o no opciones sino las entradas que tiene en la parte de atrás o en la parte superior aquí ustedes van a encontrar que tiene entrada para lo que es la batería para los parlantes o sea la batería es solo para los parlantes no carga lo que viene a ser el iPhone y acá ustedes tienen el switch para prender y apagar los parlantes y aquí ustedes en caso de que quieran colocar un auricular y no molestar a otras personas que simplemente conectan sus auriculares aquí y listo acá ustedes tienen los dos parlantes y tienen la batería en la parte de acá que es de aquí tengo de 500.000 amperios o sea tampoco no es que sea gran cosa pero al menos ayuda a mantener los parlantes con un volumen o un sonido normal perdón para poder ingresar al celular como les enseñé no es tan complicado simplemente ustedes levantan la parte del auricular colocan ustedes el auricular ahí o perdón en el orificio del auricular del iPhone simplemente levantan o mueven esta parte de acá y eso es todo tendrían ustedes instalado su dispositivo y de esta manera ustedes pueden utilizar este accesorio como si fuese un volante timón manudrio para lo que viene a ser el iPhone y bueno eso es todo ojalá que les haya gustado este video yo debajo de este video voy a dejar en el área de descripción voy a dejar el link en caso de que ustedes estén interesados y desean comprarlo puedan directamente haciendo clic ir a la página del producto eso es todo ya saben no se olviden de suscribirse a mi canal no se olviden de hacer clic en el hito para arriba que eso me apoya a seguirles brindando ustedes más información con respecto a tecnologías, celulares y accesorios y muchas otras cosas más y bueno mi nombre es José de tecnofanatico.com y ojalá que para mi suscriptor que tanto me pedía por favor manudrio perdón un joystick pues ojalá que te haya gustado este desempaquetado de este joystick o de este accesorio para lo que viene a ser el iPhone y eso es todo nos vemos en un próximo video chao gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!